Chupos, besos y abrazos para Susana Genchi, Sharon Ramírez, Norma Leticia Piedra, Angie Escorza, Vane Alegría, Elizabeth Contreras, Jessy Rafael, Ofis Arbilla, Jenny Gallego y Marta Domínguez. Gracias mis amores. Hola mis amores, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Tati y el día de hoy les traigo un video que fue, podríamos decir, bastante solicitado en uno de mis videos anteriores donde me pedían que les enseñara mi colección de bálsamos. Así que mis amores, si ustedes quieren saber qué cositas tengo por aquí, pues quédense y vamos a empezar. Lo primero mis amores es que me van a ver con el mismo maquillaje del video de compras que ya vieron, pero es que tenía chancita de seguir grabando, así que aproveché para poder continuar. Y si esta es la primera vez que estás por aquí, pues bienvenida o bienvenido. Este es un canal de belleza donde te puedes encontrar un poquito de todo. Así que si a ti te gustan estos canales que son variaditos, pues te invito a que le piques ahí en el botoncito donde dice suscribirse y actives la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando en este canal subimos un video nuevo y lo puedas ver. Ok, mis amores, vamos a empezar. Yo tengo mis bálsamos labiales en este potecito de Hello Kitty. Este es del Prichos, y no estoy malo, paz que lo compré hace rato. Pero este es del Prichos, es como un palomerito, pero no es tan gigante como los palomeritos normales. Y aquí yo tengo todos mis bálsamos, que yo creo que me va a tocar hacerme de otros, porque aquí, de otro potecito, porque aquí ya no me van a caber. Y bueno, voy a ir sacando mis amores sin ningún orden, porque, pues para que sea más fácil. Lo primero que tengo por aquí es este bálsamo. Este bálsamo es de la línea Palmers. Son buenísimos, mis amores. La presentación es muy linda, es como una rosita. Son hermosos, mis amores, y tú lo abres de esta pestañita que tiene aquí, y sale la bolita, que ya no es una bolita, ya está gastadita. Y así lo cierras. Otro que aparece por aquí, que no es un bálsamo, es un brillo, pero yo lo tengo aquí. Es este que se los enseñé hace poco en el video de compras de la colección Sweet, que si no lo han visto, les está apareciendo justo por aquí, para que lo vean. Y es este hermoso conito. Esto es muy, muy bonito. La tapita es lo que sería la crema, y trae un poquito de color. Aparece otro de Palmers, bueno, de hecho, aquí tengo de una vez el otro, en diferentes olores. Mango, este, creo que, a ver si atrás dice... No. No, y creo que estos huelen todos igual. No, no huelen todos igual. Pero ya no me acuerdo de qué son, de estos son tres. Aparece este que es en forma de unicornio. Díganme ustedes si esto no es muy bonito. El bálsamo está aquí en la parte de abajo. Este también es del Prichitos. Así está. Huele a pura piña, como piña colada. Y está así. Este, mis amores, también es del Prichos. Otro que tampoco es un bálsamo labial como tal, sino como un brillito o un gloss. Es este de City Color. La verdad es que esto, el color está... Ahí lo ves bien prendido, pero en los labios es casi imperceptible. Yo por eso lo tengo aquí. Porque cuando quiero de pronto un poquito de color, o sea, no el bálsamo, el bálsamo, sino pues un poquito de color, pues entonces uso esto. Tengo este de la marca IM. De este tengo con tapita en color fucsia. Este es el de la tapita fucsia. Lo tengo en mi mesita de noche porque es el que uso en las noches. Deja bastante color. Este deja bastante color en los labios. A mí me da risa porque yo me lo aplico y Javier me dice, te maquillaste para acostarte a dormir. Es este, buenísimo, súper cremosos y huelen riquísimo. Sale esta piñita, mis amores. Miren qué chulada. Esta también es del Prichitos. Yo no me acuerdo ya de qué colección es. También está por la parte de abajo el bálsamo. Huele un montón como a piñita colada y así está. Este de la marca Lip Eyes, que es, uy, estos son buenísimos. Te dan una sensación de frescura en los labios. Hay algunos de estos bálsamos, mis amores, que yo utilizo. Y hay otros que no los tengo, sino como en la colección. Y este es uno de los que yo utilizo. Él está, miren ustedes, ahí es que la presentación es hermosa. Parece como un cubito de hielo y así está el bálsamo. Huele un montón como a menta. Está muy bonito y es buenísimo. Salen, mis amores, tres bálsamos labiales de la marca Cherry Tree o Cherry Cree. No sé cómo se pronuncia. Son estos de su línea Macaroon. Son así de rosca. Este, por ejemplo, huele un montón a uva. Ahí como se pueden dar cuenta, ya me lo he ido gastando. Este otro que es un tono como, en la cámara no sé cómo lo puedan ver, pero como muy naranja, pero en la vida real es como un color salmón. Huele como a fresita. Y el azul que creo que este es como de frutos morados o algo así. Ahí está este sí, como se pueden dar cuenta, está nuevecito, miren. Sale por acá esta hermosa donita, mis amores. Está divino este bálsamo labial. Se abre y se presenta así. También lo tengo nuevecito. Esto no me huele a nada. Tiene un leve olor como talquito por allá, casi imperceptible. Está súper lindo. Miren ustedes esto. Es que estos brillitos del Prichitos son una cosa súper económica y súper linda. Miren ustedes esto tan bonito. Miren ustedes este otro tan bonito. Es una paleta y es hermoso. Le retiras como la crema de la paleta y él se abre hacia arriba. Y acá encuentras el bálsamo. Casi no tiene, como se pueden dar cuenta, es muy poquito el producto. Ay, no, mis amores, pero con el solo empaque ya esto es una cosa muy, muy bonita. Miren ustedes. Son como muy kawaiis estos balsamitos del Prichos. Otro que tengo, ya todos los que les voy a enseñar que no estén mal son del Prichos, mis amores. Tengo este otro que tiene a Minnie Mouse. Este es como una media esfera. También es tapa rosca. Huele riquísimo. Huele como a estos labiales que usaba uno cuando era chiquito, como en juguete. Hagan de cuenta ese olor. Está riquísimo y es también... Ahí se ve bien rosadito. En realidad también es casi imperceptible el color. Este otro que viene en este contenedor y este era un paquete que traía... Creo, mis amores, que el paquete venía con estos otros dos balsamitos. Solo que estos sí son de bastante color. Por eso no los tengo con los bálsamos, sino aquí como con los brillos. Y está este. Otro que tengo de este, estas bolitas metálicas van a salir... Algunos. Tengo este que es rosadito. Miren, ya está todo derretido. Se le ha salido. Esto ni siquiera yo... Miren, así está. Ni siquiera me lo he estrenado. Este sí, ya no huele tan rico. Yo creo que esto ya... Yo no lo voy a usar, pero lo voy a dejar ahí. Muy bonito. Miren ustedes qué bonito. También está este en color azul. Este en color plata. Miren ustedes qué bonito está. Este otro en color moradito, pero este ya no es así como metálico, como estos. Sí, estos ya son normal. Todos estos son así como una bolita. Miren, a este también se le quedó la bolita pegada de acá. El calor, mis amores, los derritió un poquito, pero ahorita que empiece a hacer otra vez frito, yo me imagino que se van a volver a acomodar. Este que es en color azul, por dentro son la misma cosa todos, mis amores. Que son así, no, media bolita. Este en color naranja. Este me costó un centavo. Ay, me acuerdo tanto porque no me lo querían vender. Este me costó un centavo en el... De hecho fue en el... Aquí esto fue, yo lo compré hace dos años aquí en un prichos que queda en una bodega horrera que me queda relativamente cerca de mi casa. Me costó un dólar. Este otro en color fucsia de estas bolitas. Fue uno de los primeros brillitos que llegaban al prichitos y pues obviamente yo eso lo compré. Miren, otra vez se derritió y se le pegó a la tapa la bolita. Díganme ustedes si esto no es hermoso. Viene así, se abre, se levanta la rosita. Y esto tiene espejo. Miren ustedes. Díganme ustedes si esto no es una hermosura con espejo y todo. Y pues acá está el bálsamo. Y ya por último, mis amores, el último que tengo es justo el que compré hace poco de la colección Sweet de estos de tapita azul. Pero yo no sé por qué, como que me... Y me pasó y no agarré y bueno, se me ha olvidado. Se levanta la florecita. Él tiene una mariposita que es moradita y me he dado cuenta que dependiendo del color de la mariposita es el color del bálsamo porque he visto otros con la mariposita rosada y el bálsamo es rosadito. Es así, mis amores. Ahí está el bálsamo. Huele riquísimo como a dulce, como a chocolate. Ay, no sé, huele riquísimo. Y miren ustedes, míganme si esto no es muy lindo. Y bueno, mis amores, hasta el momento, esta es mi pequeña colección de bálsamos. Déjenme saber en los comentarios si a ustedes este tipo de video les gusta porque les había comentado que quería hacer una miniserie. Ya les enseñé mi colección de plumas que si no las han visto, aquí les está apareciendo. Mi colección de bálsamos. Y díganme ustedes qué otra colección quisieran que yo les mostraré con muchísimo gusto. Y bueno, mis amores, como ustedes ya saben y si aún me están viendo, déjenme en los comentarios un unicornio para yo saber que me vieron hasta el final y poder saludarlas o saludarlos en mi próximo video. Espero que las haya entretenido este video. La verdad, a mí me pareció muy chévere hacerlo y recordar los bálsamos que ya tenía en el fondo del potecito. Espero, mis amores, que me hayan ganado sus deditos arriba. Yo les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo video. Bye.